Parroquia de Estadilla, la Virgen de la Carrodilla, estará en el Museo de Vírgenes de Torreciudad. El pasado domingo, día 25 de abril, tuvo lugar este acontecimiento religioso importante en la vida de la parroquia. Los actos comenzaron a las once y media de la mañana, con la bienvenida de los participantes y una procesión con la imagen de la Virgen de la Carrodilla por la esplanada acompañada de cantos y bandeo de campanas. A las doce se celebró la Eucaristía, que fue presidida por el párroco de Estadilla, don Adolfo Perna. La imagen quedó entronizada en el santuario tras solemne canto de la salve y desde ese día se puede venerar en el Museo de Vírgenes que se encuentra en Torreciudad. Ordenación sacerdotal el pasado día 25. El pasado domingo, día 25 de abril, fue ordenado sacerdote Gustavo Vallabriga en la parroquia de Fraga. El obispo, don Alfonso Milian, le confirió el sagrado orden del presbiterado y con él concelebraron 50 sacerdotes venidos de las diferentes parroquias de la diócesis y de otras diócesis de Aragón. El obispo, en su homilía, resaltó la identidad del sacerdote como servidor de los misterios de Cristo para las comunidades cristianas y recordó que coincidía ese domingo con el domingo litúrgico llamado del Buen Pastor y jornada mundial de oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. La parroquia de Fraga participó plenamente en la celebración y tanto al comienzo como al final de la misma hubo palabras emocionadas y sentidas por partes de fieles y laicos de esta comunidad. 4 de mayo, fiesta litúrgica del Beato Ceferino Jiménez Maya. Después de la sexta peregrinación internacional del pueblo gitano que tuvo lugar el pasado fin de semana, la fiesta litúrgica del Beato Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, se celebrará el próximo martes, día 4 de mayo. La Eucaristía, a las 8 y cuarto de la tarde, será presidida por el obispo de la diócesis, don Alfonso Milian, en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís. Y la fiesta litúrgica se celebra el 4 de mayo porque ese día del año 1997 fue beatificado en Roma por el Papa Juan Pablo II. Ese mismo día fue beatificado también el obispo mártir de nuestra diócesis, don Florentino Asensio, cuya fiesta se celebra el día 12 de agosto. Próximo domingo 9 de mayo, Pascua del Enfermo. La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud recuerda a todos esta fecha para resaltar la importancia que este día tiene para los enfermos y para sus familias. Este año el tema es Dando Vida, Sembrando Esperanza, indicando que la fe es luz y fuerza para vivir cristianamente la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. A través de esta delegación y de las propias parroquias, se va visitando a los enfermos en sus casas, residencias y hospitales. En las misas parroquiales del próximo domingo se celebrará el Día del Enfermo, como signo cierto de la cercanía de toda la iglesia a los enfermos y a sus familias. Aumento abrumador de necesidades en el servicio de acogida de Caritas de Barbastro. Caritas estudia la posibilidad de incorporarse al Banco de Alimentos de la Unión Europea para hacer frente a las demandas crecientes que se van sucediendo. Se han detectado un notable incremento de peticiones y sucede además que personas que han venido a España con el permiso de trabajo lo han perdido por falta de un contrato. Todo esto influye en el abrumador aumento de necesidades alimentarias por parte de muchas familias. En este mundo de bienestar, para unos pocos, hay personas más de las que podemos imaginar y muy cerca de nosotros, a las que les falta lo imprescindible para llevar una vida digna de seres humanos en el siglo XXI. En Caritas Interparroquial se recogen alimentos en especie y dinero que se destinan a este fin, como los 20.000 euros donados por el Ayuntamiento de Barbastro y se agradecen varias iniciativas con el mismo objetivo, entre ellas las operaciones Kilo, realizadas por los colegios de San José de Calasanz y San Vicente de Paul en Barbastro y las parroquias de Fonz, Camporrels y Castillón Roy. Inscripciones en los colegios. Os recordamos que estamos en tiempo de reservar plaza para los hijos en los colegios públicos y concertados. Queremos recordar a los padres que es también el tiempo de hacer las inscripciones para la clase de religión. Os animamos a hacer esta inscripción pensando que es una buena elección. Apunta a tus hijos a clase de religión y moral católica. Centro Diocesano de Orientación Familiar Os recordamos de nuevo la existencia de un centro de orientación familiar que está promovido por las tres diócesis altoaragonesas, Barbastro Monzón, Huesca y Jaca. Tiene su sede en Huesca, en la calle Manuel Ángel Ferrer, número 2, Bajos, junto a la parroquia ostense de San José y atiende a través de sus servicios especializados a cualquier persona que necesite de sus servicios. Para cualquier información pueden dirigirse a las parroquias y al Obispado de Barbastro. Pues esto es todo. Feliz Pascua de Resurrección y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo. Feliz Pascua de Resurrección y hasta la semana que viene. Feliz Pascua de Resurrección y hasta la semana que viene.